Hola, mi nombre es Valentina Tobar, soy egresada del Colegio Americano, estoy en noveno semestre del programa de música de la Universidad de CECI y te invito a que te inscribas al curso de Introducción al Lenguaje Musical, donde vas a aprender temas de gramática, teoría, audición y lectoescritura musical. Es una oportunidad que no te puedes perder. Te esperamos. Gracias por ver el video.